Durante la reunión inaugural de ministros de América Latina y el Caribe, la Organización Latinoamericana de Energía, OLADE, destacó los avances del ITMO en esta temática, pese a los golpes que ha dejado la pandemia de COVID-19. La pandemia en 2020 llegó a América Latina y el Caribe profundizando una compleja situación económica de toda la región. Según el reporte para la región del Banco Mundial, América Latina y el Caribe es la región más golpeada por la pandemia de COVID-19. Al final del 2020 podemos observar que la contracción de la demanda de energía que fue ocasionada por la pandemia en América Latina y el Caribe fue del 4,1% y que la oferta total de energía se contrajo en un 6,7%. Pero aun cuando pensábamos que existiría una afectación sobre la evolución de los proyectos en curso, las políticas públicas y el desarrollo del sector, la realidad nos demostró que la región avanza a pesar de la adversidad impuesta por la pandemia. En 2020 logramos el 61% de renovabilidad en la capacidad instalada de generación, lo cual marca el sendero para la meta del 70% fijada en la iniciativa RELAC. Hemos avanzado en la gradual descarbonización de los sistemas energéticos, ampliando la renovabilidad respecto a la energía primaria al 33% en América Latina y el Caribe. Se instalaron más de 11 gigavatios de energías renovables no convencionales en el año 2020, en plena pandemia, y se sacaron de operación en el entorno de 23 gigavatios que operaban a partir de carbón y combustibles líquidos, todas señales de un fuerte compromiso climático de nuestra región. Se avanzó profundamente en términos de regulación y marcos jurídicos institucionales. A pesar de la pandemia, se lograron hitos en términos de modernización, planificación y en el desarrollo de un sector moderno orientado a las transiciones energéticas con una mayor digitalización y que incorpora gradualmente acciones en movilidad sostenible, nuevos vectores energéticos como el hidrógeno, almacenamiento de energía y eficiencia energética. La proyección para los próximos años es una región con generación eléctrica amigable con el cuido y la protección del medio ambiente. Se integran las fuentes renovables de energía en una alta participación, pero siempre bajo criterios de costo-eficiencia. OLADE ha acompañado gran parte de estos desafíos. Se ha adaptado y ha generado nuevas formas de aportar valor y esto enfocado en todas nuestras áreas de acción. OLADE hoy se vincula con el mundo y es una plataforma de proyección de los avances de América Latina y el Caribe. Hemos puesto a disposición de la región un apoyo moderno y que responde a la mayoría de las necesidades planteadas. Desde un inicio estuvimos convencidos que el sector energía es uno de los motores requeridos para la reactivación económica post-pandemia y podemos decir que esto se está demostrando. Y lo hacemos basados en asegurar un desarrollo sostenible, promoviendo también las transiciones justas e inclusivas. Marcos Medina, Noticias 12.